Hola gente, aquí presente en esta bonita calle, adaptada a una vista de baile. ¡Vamos! 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 ¡AAAA-ää-ää! Toda la familia de puerta son 10! ¡¡Aaaa-aaah-aaah-aaeh! ¡Baa entferoo! ¡Ael,isen sí! Chiquisito hasta mañana, a donde sabrase A esta parte es un vergonzo La voz, sonido buena divina Hasta en Santa Lama, a donde sabroso dice A esta parte es un vergonzo A esta parte es un vergonzo A esta parte es un vergonzo Bota de sabor dice Oye los amados A ver, papadito, su mano 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 Y sus sonidos, hijo Póndale el sabor A ver, papadito, su mano Y su estado técnico Pocos, pero locos Ándale a sabroses A esta parte es un vergonzo A ver, ándale a chaleche Toda la familia impacta sonido Los arándanos se puso A, mánd���se por las andinas Somos arrecю Sin licenci vielen, estrella A estos proveches Aquilo, autor, ar Honná Toda la familia estrella presente Arrígate por él ¡Gracias! 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 Este sonido es un perfumbre ¡Es perfecto! ¡Hasta derecho, Echelecho! ¡Vais a parar, Betis! ¡Sonido de inspiración, Tíquelo! ¡Hasta luego! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal!